Bienvenidos, la selección boliviana culmina su segundo día de entrenamiento en el estadio Ramón Tawich Aguilera, previa a los partidos amistosos ante Urbequistán el 24 y el 28 ante Arabia Saudita. El director técnico de la verde Gustavo Costas dijo lo siguiente, tenemos que ver el esquema al cual se adapten los jugadores, tenemos que ser intensos, el equipo tiene que presionar lo más alto posible, dijo Costas. El cuerpo médico de la selección boliviana informa que el jugador Daniel Rivera del Club Atlético Talleres de Córdoba queda desafectado de la selección para los partidos ante Urbequistán y Arabia Saudita por esguince de tobillo. La Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol determinó la suspensión indefinida del árbitro jueces de línea y asistentes del videoarbitraje que estuvieron en el partido polémico jugado entre Atlético Palmaflor y Blumín. El presidente de Blumín pide anular el partido ante Atlético Palmaflor, además pidió la sanción de por vida a toda la terna arbitral específicamente que le quiten su titularidad como árbitros para que ya no vuelvan a dirigir, además pidió la renuncia del presidente del comité de árbitros Alejandro Mancilla. Los amistosos de la verde ante Urbequistán y Arabia Saudita solo se podrá ver por la plataforma que habilitó la Federación Boliviana de Fútbol. www.futbol.bo es la página web donde podremos ver los partidos pagando 35 bolivianos por un partido y los dos encuentros por 50 bolivianos. El defensor central de la selección boliviana Leonardo Zavala se refirió a su presente futbolístico que atraviesa en el Santos de Brasil y dijo lo siguiente, es un privilegio estar afuera del país representando a todos los bolivianos.